partidita de fondo porque voy a hacer un vídeo informativo que casi nunca hago es importante porque quiero que estéis ahí ¿eso que es? ¿habéis visto eso? no pasa nada joder ¿cómo tengo la garganta hoy? bueno, el vídeo es informativo, os recomiendo quedaros hasta el poder final porque es un vídeo informativated pero de los bonitos bueno, vamos a empezar, bueno primero lo más obvio de toda la vida es un vídeo que se llama motherfucking espérate, voy a llamar a la canción del juego y es... bueno, darle a like y suscribiros si no lo estáis si no lo estáis es facilísimo es facilísimo podéis darle al botón rojo y al colocar arriba no lo estáis muy muy fácil bueno ¿que os vengo a contar? lo que vengo a contar estos próximos cuatro días voy a contar voy a contar voy a hacer directos ¿no? ¿por qué? ¿por qué estos cuatro días? y los demás ¿no? porque mi amigo se va a ir me dijo tú no hagas ni los regalos y sólo puedes hacer siete partidas al día para que veas que es verdad voy a hacer hasta lo que me dure ¿vale? siete partidas espero que sean largas sin hacer nada un desafío de regalos para que él me crea ¿vale? para que él diga Alex no me has traicionado ¿vale? no me has traicionado bueno que estos días voy a hacer directos estos cuatro días porque el viernes viene y le voy a esperar pues es que al máximo bueno ya que he dicho toda la información de que estos di... bueno estos días voy a hacer haciendo directos estos cuatro días que casi nunca y no he ganado eh capó ya y ya 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 la ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí es cuando muero... ...aláestimadamente... ...me había matado... ...este hombre... ...aláestimadamente... Bueno, espero que os haya gustado... ...y nos vemos en la fecha.